Música Como un ladrón en la noche, como un ladrón en la noche Así será la venida del hijo del hombre Música Como un ladrón en la noche, como un ladrón en la noche Así será la venida del hijo del hombre Música Si tú no te preparas, si tú no te preparas Aquí te quedará Música Si tú no te preparas, si tú no te preparas Aquí te quedará Música Así lo dice la Biblia, así lo dice la Biblia Que Cristo ya puede venir Música Así lo dice la Biblia, así lo dice la Biblia Que Cristo ya puede venir Música 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 Como un ladrón en la noche, como un ladrón en la noche Así será la venida del hijo del hombre Música 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 Aquí te quedará Si tú no te preparas, si tú no te preparas Aquí te quedará Así lo dice la Biblia, así lo dice la Biblia Que Cristo ya puede venir Así lo dice la Biblia, así lo dice la Biblia Que Cristo ya puede venir La Biblia Tú eres mi hermano del alma Realmente un amigo Todo camino y jornada Está siempre conmigo Quieres un hombre, aún tienes el alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Familia en Cristo Todo camino y jornada está siempre conmigo Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuerte que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto En horas sin cierta En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayudan Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Buscamos a quien nos ayudan Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto En horas sin cierta Tú eres mi hermano Tú eres mi hermano del alma Realmente un amigo Que en todo camino y jornada Está siempre conmigo Quieres un hombre, aún tienes el alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Quieres un hombre, aún tienes el alma de niño ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Y al llegar domingo sigo con el gozo y te diré por qué Porque tengo a Cristo que me da la dicha en gozarme en él Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo No te sientas triste ni te sientas solo Venga Jesucristo, él te hará feliz Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo No te sientas triste ni te sientas solo Venga Jesucristo, él te hará feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Y al llegar domingo sigo con el gozo y te diré por qué Porque tengo a Cristo que me da la dicha en gozarme en él Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo No te sientas triste ni te sientas solo Venga Jesucristo, él te hará feliz Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo No te sientas triste ni te sientas solo Venga Jesucristo, él te hará feliz Venga Jesucristo, él te hará feliz No te sientas projekt sin su casa No te sientas triste ni te hará feliz Tengo en casa a mi mamá, pero mis mamás son dos En el cielo está la virgen que está mi mamá de Dios Cuando llamo a mi mamá, ella viene sin tardar Mi mamá del cielo viene sin mi acuerdo de rezar Mi mamá del cielo está la virgen que está mi mamá de Dios Tengo en casa a mi mamá, pero mis mamás son dos En el cielo está la virgen que está mi mamá de Dios Cuando llamo a mi mamá, ella viene sin tardar Mi mamá del cielo viene sin mi acuerdo de rezar Mi mamá del cielo viene sin tardar Mi mamá del cielo viene sin tardar Mi mamá del cielo viene sin tardar En esa hora nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno invitamos al Espíritu Santo para que esta fiesta se ponga huella Si si nos vamos a gozar Si si nos vamos a gozar Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Sí, sí, nos vamos a gozar 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 En esa hora nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno En esa hora nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que esta fiesta se ponga buena Invitamos al Espíritu Santo Para que esta fiesta se ponga buena Sí, sí, nos vamos a gozar 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 Con mucha alegría y gozo 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 Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría Nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, nos vamos a gozar Sí, nos vamos a gozar Pedro tenía el poder de Nazareno Con la sombra de Pedro Se sanaban los hermos La sombra de Pedro Se sanaban los hermos Pero no era la sombra Tampoco era Pedro Era que Pedro tenía el poder de Nazareno Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, nos vamos a gozar La Biblia dice que Cristo viene Ninguna nube pronto vendrá Será de día o será de noche Nadie lo sabe cuando vendrán Será de día o será de noche Nadie lo sabe cuando vendrán Será de día o será de noche Nadie lo sabe cuando vendrán La Biblia dice que Cristo viene Ninguna nube pronto vendrá Ninguna nube pronto vendrá La Biblia dice que Cristo viene Ninguna nube pronto vendrá La Biblia dice que Cristo viene Ninguna nube pronto vendrá Será de día o será de noche Nadie lo sabe cuando vendrán Será de día o será de noche Nadie lo sabe cuando vendrán Será de día o será de noche Nadie lo sabe cuando vendrán Será de día o será de noche Nadie lo sabe cuando vendrán 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 Quiero cantar una linda canción Aquel hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción Aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel En el Dios, en el Rey Es amor y verdad Solo en él encontré Esa paz que busqué Solo en él Le encontré La felicidad Quiero cantar una linda canción Aquel hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción Aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Quiero cantar una linda canción En el Dios, en el Rey La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad Solo en Él encontré la felicidad El cordero de la cruz El que cambió mi vida No hay otro amigo fiel Nadie como Cristo 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 El cordero de la cruz Cambió mi vida El cordero de la cruz Cambió mi vida El cordero de la cruz El que cambió mi vida No hay otro amigo fiel Nadie como Cristo No hay otro amigo fiel Nadie como Cristo Nadie como Cristo Nadie como Cristo Yes Familia en Cristo Pues no hay otro amigo fiel Deмет� tu esperel Que vale? Ok, sí Gracias por ver el video.